Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre los acúfenos, que es el tema que resultó elegido al azar de entre los comentarios y propuestas del último vídeo. Aquí está el comentario y es un tema que es interesante porque afecta a muchas personas. Los acúfenos también se llaman tinnitus. ¿Y qué es esto? Pues es un ruido que notas en la zona de los oídos, por dentro de la cabeza, incluso fuera de la cabeza. Puede ser en un oído, pero es más frecuente en ambos oídos y que no hay ningún estímulo externo que lo justifique. Es decir, los demás no oyen nada y tú notas el ruido constantemente. ¿Cuál es el tipo de ruido que se oye? Normalmente son silbidos, zumbidos, rugidos, pitidos y puede haber otra variedad de ruidos porque hay cierta variedad. Hay algunos que son poco frecuentes, pero que se llaman acúfenos musicales, que consisten en oír como una melodía de una canción o incluso una estrofa de una canción y, sin embargo, no se oye nada fuera de tu propia cabeza. Cuidado que no hay que confundirlo con las alucinaciones auditivas o con oír voces. Es un tema que no tiene nada que ver. ¿Las personas cómo lo describen? Pues algunos te dicen que es como tener un mosquito constantemente en la zona de los oídos y que no te lo puedes sacar y es peor, sobre todo por la noche, porque por la noche con el silencio lo notas más. O una mosca, algunos lo describen como una gotera que está constantemente haciendo ruido y otros dicen que es como un eco constante. Es decir, que hay múltiple variedad. Se considera que debe afectar aproximadamente a un 15-20% de la población, que esto significa una de cada cinco personas. Lo que pasa es que muchas personas lo experimentan de una forma más o menos leve y lo toleran bien. Pero hay un porcentaje, un 1%, que lo sufren bastante mal y que es bastante invalidante para ellos, interfiere en su vida cotidiana porque incluso les hace difícil establecer conversaciones. Es como si estuvieras intentando hablar en una fiesta en la que hay mucho ruido y no acabas de oír bien y no te puedes expresar y entender con claridad. Estas personas lo viven mal y los síntomas que pueden tener, aparte de los acúfenos o el tinnitus, es síntomas ansiosos, depresivos, del estrés y esto afectar a su calidad de vida, a sus relaciones interpersonales, con la familia, con amigos, es decir, a nivel social y a nivel familiar. O sea que este tipo de situación es importante y habría que valorarlo para poner soluciones. ¿Por qué se producen los acúfenos? En realidad son un síntoma, no son una enfermedad y habría que conocer cuál es la causa para poder poner la solución. Normalmente está asociado con la edad, normalmente a partir de los 50-55 años es más frecuente, sobre todo en hombres, y esto también puede ser debido a problemas de ruido. A veces puede ser por un trauma acústico que se haya producido, una explosión y haya dejado un zumbido permanente, pero puede ser por un ruido constante, elevado durante años, por motivos profesionales, que sea un músico, que sea un soldado, que haya explosiones, muchos ruidos, por un trabajo en una fábrica en la que haya mucho ruido, o puede ser por ocio de personas que llevan siempre auriculares, con música constantemente, sobre todo es una música elevada, y que esto con el paso de los años acaba pasando factura. Es decir, la edad, el tema del ruido permanente, o puede ser por sustancias ototóxicas, que pueden ser medicamentos, algunos antibióticos, algunos diuréticos, hay también fármacos que se utilizan contra la malaria, antipalúdicos, algunos quimioterápicos, luego tóxicos, pueden ser el plomo, el mercurio, o por supuesto el tabaco y el alcohol, con el paso de los años, puede llegar a afectar también. O sea que estos son globalmente los tres motivos por los que se puede llegar a lesionar la estructura interna, oído interno, una estructura que se llama cóclea, y esta cóclea tiene unas células ciliadas que tienen como unos pelitos que vibran con el sonido y son los que transmiten los impulsos nerviosos o eléctricos hasta el cerebro, y es el que interpreta estos sonidos. Lo que ocurre es que por la edad, por estos ruidos crónicos, o por estos fármacos ototóxicos, estos cilios, estos pelitos, estas células, se pueden lesionar, se pueden torcer, y no funcionan de forma adecuada, y lanzan señales hacia el sistema nervioso central, y se oyen estas sensaciones y estos ruidos. Y con el paso del tiempo, el cerebro, pues sobre todo si hay una pérdida de audición, prestará más atención a esta zona sensorial y captará sensaciones que no tiene que captar. Entonces esto es como una especie de círculo vicioso que hará que notes estos ruidos, o estos acúfenos, o tignitos. Muchas veces puede ser evidente, o se diagnostica rápido, que sea un problema de los oídos, o algún tipo de enfermedad, o de lesión, o de problema, que luego los comentaré. Puede ser un problema en general de todo lo que es la zona de la cabeza, puede ser el sistema nervioso central, de cervicales. Hay múltiples causas que, según los síntomas asociados, y las pruebas que se pidan, se irán valorando. Podría ser cualquier lesión o problema en la zona de los oídos, o la zona de la cabeza. La cabeza, por ejemplo, en los oídos, puede ser por un tapón de cera. Esto yo lo he visto con mucha frecuencia, de que alguien consulta porque tiene una sensación como de acúfenos, de ruido, de un zumbido, e incluso a veces te dicen que oyen mal. Depende, cada persona lo expresa de una manera diferente. Y al mirarle el oído con un otoscopio, lo que ves es que hay un tapón de cera. Se limpia y soluciona el problema. A veces puede ser por un cuerpo extraño. Me he encontrado la situación de una persona que nota que está taponado el oído, nota como un ruido extraño, incluso a veces como algún pinchazo, y al mirarle tenía un insecto, porque había dormido en la calle, en el césped o en el bosque, y se le había metido por la noche un insecto dentro del oído, lo sacaba y se solucionaba el problema. O encontrar un tornillito ahí entre la cera, que no se sabe cómo llegó ahí, y al quitarlo se soluciona el problema. Incluso, en alguna ocasión, encontrar un abultamiento que resulta que era un folículo, un forúnculo, o incluso un osteoma, que es un tumor óseo del conducto, que lo que hacía era obstruir casi todo el conducto auditivo. Son problemas de conducción y que pueden dar a veces pérdida de un poco de audición y otras veces ruidos o sensaciones de estas extrañas. Después están todo lo que son las otitis, que es una otitis externa, una infección por una bacteria, por un virus o incluso por hongos, o otitis medias, o sea, de la parte un poco más interior del oído, o laberintitis, o sea, cualquier infección de la zona esta del oído, en cualquiera de sus partes, puede haber problemas de estos, incluso congestiones nasales, por una gripe, por un catarro, aunque esto la personalidad explicará otros síntomas y es bastante evidente. Después hay enfermedades como la otosclerosis o la enfermedad de Menier, que estas van también con hipoacusia, que quiere decir con una sordera, una disminución de la audición, y por ejemplo la enfermedad de Menier, aparte de los acúfenos y la sordera, pues también puede ir con vértigos. Después puede haber un tumor benigno del nervio acústico, que es el neurinoma del acústico, que puede dar síntomas de acúfenos también, esto habría que valorarlo. Después también pueden ser problemas de la mandíbula, de la articulación, esta articulación temporomandibular, infecciones de las muelas, normalmente la persona o nota unos chasquidos, te hablará del dolor o que tiene inflamación en esta zona, puede ser problemas de las cervicales, por una hernia discal, por una artrosis cervical, según la zona podría afectar en algún nervio y que dé problemas en el oído o que dé alguna sensación de acúfenos a este síntoma. Por supuesto, traumatismos craneales o cervicales que puedan afectar a terminaciones nerviosas o que incluso fracturen el cráneo y la zona del oído, pero esto será evidente. También enfermedades, por ejemplo, del sistema nervioso central con una esclerosis múltiple, una meningitis, un accidente vascular cerebral, un ictus por una obstrucción, por una hemorragia, un síntoma podría ser este, o un tumor cerebral. Lo que pasa es que normalmente van a dar más síntomas. Y también enfermedades que afectan al metabolismo, por ejemplo, la diabetes, con el paso del tiempo puede afectar, una hipertensión mal controlada o un colesterol muy elevado con otros factores de riesgo, puede dar lugar a obstrucciones en los vasos sanguíneos y dar problemas, por ejemplo, como los acúfenos, por estas obstrucciones en los vasos sanguíneos o alteraciones en los vasos sanguíneos y también problemas del tiroides, por ejemplo. Por tanto, un hipotiroidismo como un hipertiroidismo, un síntoma podría ser este. También problemas de anemia. La anemia, un síntoma podría ser también este tipo de síntoma de tener acúfenos. ¿Qué son los acúfenos objetivos? Pues son aquellos en los que se puede oír algún tipo de ruido, que lo puedes tener dentro de la cabeza, dentro del cuerpo, y lo puede oír una persona desde fuera. Normalmente será el médico con un fonendoscopio, si es, por ejemplo, un soplo en el corazón, que normalmente, si es de cierta intensidad, puede ser que tú por la noche notes con el pulso este sonido. En realidad, sea que tienes un soplo en el corazón, también puede ser porque tengas una fístula en la zona de los vasos sanguíneos de los oídos, es decir, una comunicación entre las arterias y las venas, de forma que este paso de sangre de un lado a otro dé un soplo, un ruido, y que esto lo puedas oír. También puede ser por pequeñas obstrucciones que con el paso de los años hagas, por aterosclerosis, que entrarían dentro de las causas anteriores que hemos comentado, la hipertensión, la diabetes, el exceso de colesterol, que al final puede dar lugar a pequeñas placas que estudian pequeños vasos sanguíneos y notes el paso de la sangre en algunos tipos de tumores, también podría ser, en aneurismas arteriales, un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo que es anómala, y esto, al pasar la sangre, puede dar un pequeño sonido. Esto será muy pequeñito, es posible que el médico lo pueda oír, pero desde luego tú sí que lo oirás porque está dentro de tu cabeza. Y este tipo de acúfenos se suelen llamar pulsátiles porque suelen asociarse al pulso. Lo notas como que pum, pum. ¿Cuál es la solución al problema de los acúfenos? Dependerá de la causa y, como hemos dicho, puede haber múltiples causas. Es decir, que no queda más remedio que ir al médico para que valore qué es lo que está pasando. Si la causa es evidente, que hay un tapón de cera ahí que está incrustado, o que hay una otitis o un problema similar, se pone el tratamiento y se soluciona. Si no hay una causa evidente, habrá que investigar más, habrá que pedir una analítica con hormonas tiroideas para ver cómo está el azúcar, habrá que valorar la presión arterial, habrá que revisar toda la medicación, como hemos comentado antes, que podría ser una de las causas, para ver si hay algún otro tipo de motivo que explique estos acúfenos. A partir de aquí, el especialista que ha de llevar el caso será el otorrinolaringólogo o un servicio de otología, es decir, de oídos, si es que lo hay en el sitio en el que estás. Aquí lo que harán es ya pedir ya pruebas complementarias de audiometrías o pedir una tomografía o una resonancia magnética, otras pruebas para ir investigando y ya decidirán si es un problema otorrinolaringológico, es decir, del oído, que depende de ellos o es un problema que es de tipo vascular o de cirugía maxilofacial o de neurología o de neurocirugía, tendrán que valorarlo y a partir de aquí enfocar el tratamiento. Aquí la buena noticia es que la causa de los acúfenos subjetivos no suele ser algo importante y en un 75% de los casos suele desaparecer o disminuir bastante con el paso del tiempo. Hay un 25% de los casos en los que se mantiene más o menos en el tiempo y hay un pequeño porcentaje en el que empeora. ¿Qué se hace si esto persiste en el tiempo? Pues hay diversos tratamientos que se utilizan. En cuanto a suplementos, se ha utilizado la ginkgo biloba en forma de extractos secos, el magnesio, el zinc, la melatonina, complejos vitamínicos como por ejemplo la vitamina B12 y otros, pero en general hay poca evidencia de que funcionen y muchas veces actúan en forma de placebo. Por supuesto, si tienes una falta de zinc o de magnesio o de vitamina B12, habrá que tratarlo, pero ya no es por los acúfenos, sino porque tienes este déficit que puede estar provocando también otros síntomas. En cuanto a medicaciones, también a veces se utiliza la betadestina y otras medicaciones, se han utilizado tranquilizantes, antidepresivos, pero tampoco parece que hagan mucho efecto, a no ser que realmente tengas una situación de ansiedad importante o de depresión, que entonces habrá que poner el tratamiento, pero por la ansiedad y la depresión, pero no es un tratamiento específico para los acúfenos. Además de esto, están las técnicas de relajación, las técnicas de mindfulness y técnicas de meditación y todo este tipo de cosas que pueden ir bien, pero va bien bien para esto y van bien en general, que es lo que comento en el otro canal que tengo de psicología, que esto siempre puede mejorar la salud en general, todo lo que sea, estar más relajados, ayudar a distanciarse de las situaciones, de los problemas y no darles tanta importancia y cambiar la relación que tienes con los acúfenos en este caso concreto, de forma que al no darles tanta importancia, al no prestar tanta atención, esto hace que mejore tu situación general. Después están todas las terapias sonoras, que lo que hacen es utilizar sonidos de enmascaramiento, que puede ser un sonido que llaman blanco, a veces son sonidos de la naturaleza, que se pueden poner dispositivo electrónico para oírlo de fondo en el ambiente durante varias horas, durante el día, un poquito por debajo del sonido que notas del acúfeno, un poquito menos de intensidad y esto sirve para enmascararlo y no darle tanta importancia al sonido. Otras veces incluso se utilizan algunos audífonos especiales que son para tinnitus, aunque si el problema que tienes es de pérdida de audición, aparte del tinnitus o acúfeno, lo que hay que utilizar son los audífonos para mejorar la audición, porque normalmente también mejora el acúfeno. Aparte de estas terapias sonoras, también están las terapias de reentrenamiento auditivo o de rehabituación auditiva, que también utilizan sonidos de diferentes tipos, con el consejo terapéutico, hace falta un compromiso, pero que consiguen que cambies la relación que tienes con el acúfeno, es decir, que aprendas a aceptarlo, a no darle tanta importancia, pasa de estar en una situación más consciente a una situación más inconsciente, no le prestas tanta atención y llega un momento que no te molesta. Es como cuando te acostumbras a llevar gafas, a llevar el reloj, a llevar una pulsera o cualquier otro objeto que te pones en tu cuerpo y al final te habituas, no te das cuenta que lo tienes. O si te das cuenta en algún momento, tampoco le prestas más atención ni le das más importancia. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar. Te dejo aquí otros vídeos. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.